Hola chicos, ya estamos en un nuevo video y vamos a escapar del monstruo. Estamos con Oliver. ¡Preséntate, Oliver! ¡Cérate! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Oliver, presenta! ¡Si quieres verte en YouTube! ¡Qué! ¡Ah! ¡Mouse! ¡Ah! ¡Es Jordi! ¡Ah! ¡No te va! ¡Córre! ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Preséntate si quieres verte en YouTube! ¡Hola chicos! ¡Dale a like y suscríbete! ¡Hola! ¡Hola, dale a like y suscríbete! ¡Dale a like al monstruo que se suscriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chicos! ¡El monstruo me está persiguiendo! ¡Y a mí! ¡Ya no la vi de ciclita a mi amigo también! ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Ah! Miren al monstruo Dale like y suscríbete ¿Qué dijiste? Nos entendió bien Dale like y suscríbete Va a aparecer en Youtube Miren a Oliver llorando ¡Tu dios! ¡Tu dios! Parece que perdimos un compañero Llorando ¡Pero no sigue! ¡Y vivo! ¡Pero no necesitamos los jugadores! ¡Ay! Escucharon la risa ¡Corre! 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 ¡Me'. ¡Te va a ser de mi corazón! ¡Una yo! Espérate que estoy haciendo... ¡Una yo! denle like y suscríbase si quieren que sobreviva el monstruo persigue correcto